Irlanda acude este sábado a las urnas con la intención de insuflar aires de cambio en la política nacional, con una participación alta en las elecciones generales, según fuentes oficiales. Algo más de tres millones de irlandeses estaban convocados entre las siete de la mañana y las diez de la noche para votar en unos comicios que podrían acabar con nueve años de gobierno del Partido Democristiano Fine Gael, formación liderada durante los últimos tres años por Leo Baradkar, de 41 años, hijo de un inmigrante indio y el primer jefe de gobierno de la historia de Irlanda abiertamente gay. Algunas encuestas otorgan al Sin Fein, antiguo brazo político del ahora inactivo ejército republicano irlandés IRA, liderado por Mary Lou McDonnell, un apoyo de hasta el 25%, el mismo que reciben los centristas Delfiana File, el principal partido de la oposición durante la pasada legislatura bajo la dirección de Michel Martín. Durante la campaña ambos han logrado esombrecer los triunfos de Baradkar en la economía que registra la tasa de crecimiento más alta de Europa y roza el pleno empleo y en la política internacional con su destacado papel en las negociaciones de un acuerdo del Brexit.